En el municipio de Pueblo Bello, Cesar, un hombre fue capturado presuntamente por violencia intrafamiliar. Se trata de Ibar II Cáceres Bullones, de 46 años, quien de acuerdo a la policía fue señalado por su expareja sentimental de agredirla físicamente. La captura del hombre se desarrolló en medio de labores de patrullaje, momento en el que el hombre salía de la vivienda de su expareja, quien según la policía se encontraba sangrando por la boca, producto de las agresiones del mencionado. Ibar II Cáceres fue dejado a disposición de las autoridades competentes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.